La playera número cuatro, Saki Kumagai, con la posibilidad del título mundial para el conjunto nipón. Poniendo un poco de nerviosismo a las cosas, Hobbs solo se tarda. Aquí viene Kumagai, saca el disparo. Gol, 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 gol de Japón. Gol, gol de título mundial, playera número cuatro, Saki Kumagai, en medio de todos los abrazos de sus compañeras. Y el disparo por el lado derecho de la guardabeta, arriba, cerca del ángulo, y dice somos campeón. ¡Suscríbete al canal!